Bueno pues muchas gracias a todos los medios de comunicación, le agradezco aquí a mi coordinador que me haya dado la palabra para saludarlos, para ponerme a sus órdenes y bueno sobre todo también comentarles que me he trazado dos vertientes de forma personal, dos etapas de forma legislativa y yo creo que una etapa de las que de forma muy particular, muy personal, precisamente quisiera tomar y retomar también e impulsar dentro del propio grupo, de la propia fracción, es la parte donde a lo mejor a la gente en la calle, a los ciudadanos más nos pega y más nos duele, que es la reforma económica, la reforma hacendaria y que sin duda trataré de impulsar también el que podamos tener con otras fracciones por medio de nuestro coordinador, precisamente el poder echarla atrás. Sin embargo también quisiera comentarles que uno de los compromisos importantes que también he hecho con los ciudadanos, he hecho con los alcaldes, precisamente con la intención y por haber vivido esa etapa de alcalde municipal, los reyes, precisamente poder bajar un poco más de recurso, de que efectivamente sé que los recursos que llegan a los propios municipios realmente son pocos, son limitados y que muchos de los municipios, precisamente de lo que más podemos, ahora sí como dicen, rescatar nuestra obra pública es del PEF, es de lo que la propia Cámara de Diputados precisamente etiqueta para los propios municipios. Ese fue un compromiso que también he hecho yo con los propios alcaldes, con la gente también, con los ciudadanos y efectivamente es a lo que le vamos por ahí a meter. Ahora sí que les agradezco a todos ustedes también la presencia, la oportunidad de platicar y ponerme a disposición también de ustedes y de la ciudadanía. Muchas gracias.